Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traemos un vídeo tutorial reseña de SPS10 A Estratego Vistory, no sé cómo se dice, pero bueno, vosotros me entendéis, una historia de estrategia, más o menos Bueno, tenemos un jueguecito aquí de 12 años en adelante, de 30 minutos, aunque se puede ir más, eh Bueno, no, no, no se va más, está bastante bien Y de dos jugadores nada más, aunque las instrucciones nos dicen que se puede jugar en equipo también O sea, podríamos jugar incluso hasta cuatro personas, pero dos para dos, evidentemente Bueno, es un jueguecito en el que te meterás en la piel de un comandante recién llegado, ¿vale? Entonces, recién llegado, evidentemente, al campo de batalla Pues tendremos que construir un plan de ataque en el cual tendremos que desplegar nuestras tropas para poder entrar en las líneas enemigas y darle un buen ataque Evidentemente, el contrario también hará lo mismo Así que prepárate, prepara tu buen plan y al ataque Vamos a ver cómo se juega y... la preparación Vamos con la preparación de la partida, vamos a dejarlo todo tan bonito como está Vamos a explicar cómo se deja todo tan bonito como está Que sería la preparación de la partida Lo primero que vamos a hacer, cada jugador seleccionará un color, el que más le guste, o rojo o azul Una vez elegido el color, cada jugador recibirá sus cuatro cartas que dispondrá en orden, uno, dos, tres y cuatro Sus cartas de misión, estas serían las cartas de misión y cada jugador las pondrá en orden, uno enfrente de otro Para que quede, pues, más ordenadito Además, cada uno recibirá sus cuatro fichas de inteligencia Ya veremos para qué son Una carta de referencia Una ficha de estratagema Pudiendo tener hasta dos fichas La otra se dejará al alcance, pero no se usará al principio, se podrá conseguir También recibirá sus diez cartas, en este caso, de tropa Colocaremos el tablero en el centro de la mesa Evidentemente, asegúrate que el color de tu banderita da para ti Es el lado más cercano Colocaremos nuestra torretilla de infiltración En el número cero Cada jugador, la azul a que Y el rojo aquí Daros cuenta que la torretilla es del estratego Es de los mismos de estratego Realmente este jueguecito Lleman un montón, la verdad Luego en el juego tenemos un agente doble Que es, en este caso, esta persona Y esta persona, este agente doble Lo colocaremos en el centro del tablero ¿Vale? Que será el que iremos manejando Por eso es un agente doble Para intentar llegar tras las líneas enemigas Tanto uno como otro Ya lo veréis Colocaremos el marcador de día Aquí En el primero En el primer día lo colocaremos Esto será, digamos, las tres rondas de juego Las irán marcando Y ya veremos Que dependiendo en el día en el que estemos El agente doble se moverá de una manera O tantas veces como indique Colocaremos a un lado de la mesa Como hemos dicho La ficha sobrante Que podremos conseguir Durante la partida De estratagema Y además La carta de jugador inicial En este caso Empezará el azul Conforme vayamos cambiando Le iremos dando una vuelta A la carta Para indicar En ese momento Quien es el jugador inicial Barajaremos Las cartas de servicio de inteligencia Y las colocaremos Al lado de Bueno Al alcance de todos los jugadores Y sacaremos una Que formará La pila De cartas de inteligencia Antiguas Esta carta No se jugará En la partida Y nos servirá Para indicar La pila de cartas Luego se irán sacando También nos servirá Para ver Que servicio de inteligencia Ya ha salido Y tenemos que contar Con que por ejemplo En la estrategia Este servicio de inteligencia Ha salido Ya veréis por qué Luego cada jugador Barajaremos Nuestras cartas de tropa Y le pediremos Al otro jugador Que nos saque una al azar Que colocaremos aquí Entonces Este combatiente Todos son combatientes Que cada uno tiene Sus habilidades Su nombre Este combatiente Estará desmovilizado En esta ronda En esta ronda No se podrá usar Esto irá variando Durante la partida Podremos tener uno O dos Ya iremos viendo Y por último ya Cada jugador Se quedará en mano Las nueve cartas de tropa Restantes Estas las puede ver él Pero evidentemente El otro jugador No Y estaremos preparados Para una partida A Spies Slays Una historia Estrategia Digamos Ya veréis que Es sencillo Es muy sencillito El juego Es muy fácil Pero tiene su toque Y mola mucho Vamos a ver Como se juega A Spies Slays Una historia Estrategia El juego Se juega En tres rondas Cada ronda Representa Un día Y los días Tienen tres fases La primera fase Sería la fase De despliegue En la cual Desplegaremos Nuestras tropas Ya veremos Cómo se hace Y cómo se juega En la segunda fase Será la fase De inteligencia Y la tercera Y última fase Será la fase De misión Vamos a ver Cada una Con más detalle Vamos a la primera fase La fase de despliegue En la fase de despliegue Cada jugador Tendrá Como hemos dicho Sur nueve cartas Sobrantes Porque al principio De la partida Se descartó una Que en esta ronda No se va a usar Pero una entera De la partida Te pueden descartar Más de una Bueno El jugador Tendrá esto en mano Que no lo puede ver El otro jugador Como podéis ver Cada carta De jugador Tiene una habilidad ¿Vale? Luego Veremos a ver Cuándo se puede usar Esa habilidad Pero de primeras En la fase de despliegue Desplegaremos Cuatro cartas De tropa Debajo de cada Carta de misión Pero claro Esto tiene unas reglas Y es que se desplegarán En orden Nunca puedes desplegar El uno aquí Y el seis aquí No Como mucho Tendría que ser Uno Seis Siete Diez No sé si me explico Tiene que ser En orden Ascendente Siempre Este orden Siempre hay que respetarlo Como no lo respetes Vas a perder ¿Vale? Directamente vas a perder Y nada Pues Esto se respetará En orden Evidentemente El otro jugador Tú Estas cartas Las vas poniendo Boca abajo El otro jugador No sabe en ningún momento Cuál es el primer número Cuál es el segundo Entonces Pues se tiene que ir Haciendo una idea Porque esto al final Va de que el otro jugador Debe intentar Adivinar Qué números has puesto Para que tú No puedas hacer La habilidad de ese número Y así Poder ir ganando la partida Ya iremos viendo La cuestión es que Es muy importante Que tú tienes que respetar El orden ascendente ¿Vale? No puedes Como he dicho Poner un número Mayor Otro menor Mayor No Siempre tiene que ser El de más a la izquierda Siempre tiene que ser menor Que el de la derecha Con una excepción Y es con el sargento El número cuatro Este sargento Su habilidad Sí que es Que puede alterar Un poquito El orden Es decir El sargento Lo podemos poner Donde nosotros queramos Esto imaginaros Lo estoy poniendo boca arriba Pero como digo Antes de la fase de De misión Esto se queda Boca abajo El despliegue Nosotros estamos desplegando Boca abajo La cuestión es que Imaginaos que está en boca abajo Y yo Tengo esto así Tengo esto así ¿Vale? Pues yo perfectamente Puedo poner el cuatro No, eso no va así Evidentemente Esto iría así Hay que respetar El orden Pero yo por ejemplo Podría poner el cuatro aquí ¿Vale? Sí que llevaría un orden Pero yo puedo romper Perfectamente El orden Poniendo el cuatro aquí De manera que son Uno, tres, seis, cuatro Sigo manteniendo El orden de las demás Ascendente Pero el cuatro Ha cambiado Se ha ido para allá También podría haberlo puesto Al principio Por ejemplo Aquí Podría haberlo puesto aquí Perfectamente Y seguiría manteniendo El orden Pero el cuatro ya podría Despintar perfectamente Y también podría ponerlo aquí Me pilláis, ¿no? Esto es un poquito Porque ahora veréis por qué Cuando salgan las cartas De inteligencia Yo a lo mejor Tendré que indicar Con esta fichita De inteligencia ¿Qué carta ¿Vale? Ha aparecido en estos números Ya veremos cómo Y con este cuatro Podemos indicar Cuando haya aquí un cuatro Podemos elegir también Si indicar su aparición O no Ya veremos No sé si me explico Ya lo veremos Pero que tengáis en cuenta Que se tienen que colocar Las cartas de tropa En orden ascendente Y que el cuatro Se puede colocar En cualquier sitio Pero que si lo quitáramos El orden fuera Seguiría ascendente Esto es un poquito Para despistar Ya veréis Como digo Las cartas de tropa Se ponen Boca abajo Y en todo momento De la ronda Tú puedes consultar Siempre Tu carta Tú puedes ver Qué número tiene Tu carta Siempre Entonces pues nada Pues simplemente Respetar Como El orden De poner las cartas Ahora iríamos A la segunda fase Que sería la fase De inteligencia Como hemos dicho Cada jugador Debe adivinar O intentarlo Las cartas Que has puesto En cada En cada Carta de misión Tu carta de tropa Por ejemplo Tendría que intentar Adivinar este número Para evitar Primero para ganar puntos Y después para evitar Que yo lo gane Porque si no me adivina Yo ganaré los puntos Y además Podré hacer la habilidad De cada carta Hay cartas Que tienen habilidades Más fuertes Que no conceden puntos La cuestión es Que el otro jugador Tendría que intentar Adivinar el máximo Número posible De cartas Mi máximo número De cartas Por ejemplo Dice el 1 Me adivina esta Pues si me adivina esta Me la anula La ponemos torcida Porque me la ha anulado La cuestión es que El jugador Tiene que adivinar Tiene que intentar Adivinar los números Para ayudarnos a esto Está lo que sería La fase de inteligencia ¿Vale? Es como que Tenemos ahí unos espías O lo que sea Que nos puede decir algo A lo mejor No nos dice nada Pero Podría decirnos algo Entonces en esta fase Lo primero que haremos En la fase de inteligencia Daos cuenta Que es la segunda fase No es la primera Tú no juegas ya Teniendo en cuenta La inteligencia Que no Esta ya está eliminada Nosotros en la segunda fase Que ya hemos jugado Es cuando sacaremos La carta de inteligencia Se pone así Para que se vean Las dos que han salido Y aquí nos dicen Los números Que si están Tengo que indicarle Al otro jugador ¿Vale? Es como que Hemos tenido una espía Hemos tenido una espía Entonces claro Yo puedo seguir mirando Y yo digo Vale Tengo el 1 Aquí Pero el 1 No acaba de salir Contamos siempre La última carta Que hemos salido El sacado Miramos El 4 Si ha salido Pero el 4 Tiene la peculiaridad Como hemos dicho Que además Me podéis colocarlo Donde queramos Podemos decidir Si indicarlo o no Con esto nos vale Para despistar En este caso A lo mejor Yo quiero Decidir indicarlo A lo mejor Porque llevo Una estrategia en mente Con el cual Puedo hacer Para despistar La verdad es que Lleva Muchas cositas chulas El juego Parece muy sencillo Muy básico Pero está muy chulo Cuando lo probéis Veréis que realmente Tiene su estrategia Está muy bien Luego podemos Seguir mirando Y vemos el 3 Hemos hecho una buena mano Porque el 3 tampoco está No lo tenemos que indicarlo No nos obliga Y luego Tenemos El 6 El 6 Si nos ha salido ¿De acuerdo? Entonces Lo vamos a indicar ¿Qué pasa? Que ahora El otro jugador En la fase De misión Deberá intentar Adivinarnos Nuestras cartas En este caso A lo mejor No me interesa Indicar el 4 Porque si indico el 4 El jugador va a decir Hay dos números Entonces Este siempre va a ser Más alto que este Para él Podría ser este el 4 Perfectamente Y este el 6 Pero Entonces Puede valer Para poner el 4 Para No sé si me explico Para un poco liar O bien Si no lo pongo El jugador está muy perdido Porque dice Estas 3 cartas No salen aquí Pero sí Sí está el 4 Pero no lo sabe Y dice Una de ellas No sé cuál es Está aquí Entonces teniendo en cuenta Esta podría ser perfectamente el 4 O podría ser perfectamente el 5 Y este el 1 El 2 Y el 3 No sé si me explico También juego con la carta Que tengo eliminada Sabe cuál Una de las que no tengo Entonces Ese es el rollo Mola mucho Porque ese es el rollo Todos los números Te obliga Indicarlo Menos el 4 Entonces tiene su cosa Eso sería La fase de inteligencia Simplemente es esto Una vez que hemos pasado La fase de inteligencia Hemos indicado Las fichas de inteligencia Ya pasamos A la fase De misión Esta es la última fase De la ronda Y es en la cual Los jugadores Empezando por el jugador inicial En esta fase Ya cuando entramos En la fase de misión Le daremos la vuelta A la carta Para decidir Cual es el jugador Que empieza Entonces En este caso El jugador que empiece Empezará Como digo A intentar adivinar Las cartas Que cada carta de misión Tiene Las cartas de tropa Se tiene que ir ayudando Como hemos dicho Con las cartas Que pueda tener El otro jugador Eliminadas Que ya no van a estar seguro Con la Carta de inteligencia En la cual Yo he indicado Las cartas Que se me ha obligado Indicar Que son todos los números Menos el 4 Que aparezcan En la última carta Y el jugador Con todo eso Debe intentar Adivinar Mis cartas de tropa Empezará por el número 1 Primero Entonces dirá Pues tienes Mirando lo que tengo Dice Este es el número 1 Por ejemplo Puede decir evidentemente El nombre Si conoce En este caso Pues dice Este es el número 1 Yo le tengo que dar la vuelta Obligatoriamente Y ala Me lo ha adivinado Como me lo ha adivinado Esta carta queda Inutilizado Esta tropa queda inutilizada A mi Yo no puedo hacer nada con ella No podría hacer Su habilidad Y el Automáticamente Por acertar Mi carta El directamente Subirá un punto De O sea Dos puntos de infiltración Sube dos puntos de infiltración Luego veremos Que puede subir Más puntos de infiltración O no Pero Por acertarme a mi La carta Sube dos puntos de infiltración Generalmente A rasgos generales El juego va a ir subiendo Puntos de infiltración Cuando llegamos a 10 Nos paramos No Seguimos sumando después Y nos venimos a 0 Si tuviéramos aquí Hubiéramos conseguido Dos puntos Haríamos 1 Y no haríamos 2 Y nos pondríamos en el 1 No Ese punto que sobra Se pierde Y volvemos al 0 En el momento que hemos llegado al final Y hemos vuelto al 0 Hemos hecho 10 Entonces El agente doble Se moverá Tantos pasos Como día en el que estemos En este caso Como estamos en el día 1 Se moverá un pasito Cuando estemos en el día 2 Pues automáticamente Se moverá dos pasos Y cuando estemos en el día 3 Se moverá tres pasos El objetivo es Llevar El agente doble Hasta la bandera Del otro jugador Si conseguimos llegar a la bandera Del otro jugador Habremos ganado la partida El agente doble No puede entrar Directamente a la bandera Es decir No puede coger y decir Uno, dos Y entra No Siempre se tiene que parar aquí Y en el siguiente turno Es cuando tiene que entrar Esto si le sobran movimientos Recordar A rangos generales Porque luego el agente doble Se puede mover De otras maneras también Es simplemente Ganar puntos Acertando cartas O que no te las acierten Ya lo veremos Ir ganando puntos Ir subiendo Recordamos Que no Sobran puntos O sea No seguiremos contando Si hemos pasado el 10 Directamente nos pararemos a 0 Y moveremos el agente doble Nuestra redor de infiltración Volverá a 0 Luego tenemos Lo que son las habilidades De los personajes ¿Vale? Ahora las iré explicando Una a una Porque hay habilidades Que si nos permiten Mantener en la puntuación Es decir Que no se pierda Llegar aquí y decir Tengo que contarme 8 Pues decir 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 En vez de que Llegue aquí Y me sobre los 8 Y me quede aquí Eso es dependiendo De la tropa Hay diferentes habilidades Hay tropas que directamente Te permite mover La habilidad El agente doble Sin que tú llegues A subir hasta arriba Bueno Eso lo iremos viendo Pero a rangos generales Esto es el juego Recordamos que si la acierta Nos deshabilita La tropa La tropa ya no hace Su habilidad Él se suma Dos puntos En su torre de infiltración Subiría dos puntos Pero luego hay cartas Que además Ya la veremos Si aciertas más Aparte de subir dos puntos Subirás otros dos puntos Por cada carta que aciertas Pero ya iremos viendo Cómo se va subiendo La cuestión es que Imaginemos Que no nos lo ha acertado Él ha dicho el dos Por ejemplo Entonces no nos lo ha acertado Le damos la vuelta Entonces ahora Él No sumaría puntos Él estaría en cero Porque acaba de empezar Si estuviera en dos Pues estaría en dos Pero no sumaría puntos Por acertar esta carta Ya que no la ha acertado Entonces Es el otro jugador En este caso yo El que suma puntos Si la carta Me da puntos Claro En este caso El uno Nos da un punto Entonces nos subiríamos Un punto Claro Aquí tenemos Que no lo he dicho Una carta de referencia Que nos explica Todos los personajes En este caso El uno Tiene la habilidad De que recibe un punto Que no lo pone aquí Pero Toda carta Que no tenga un cuadro rojo O sea un cuadro negro El cinco El siete Y el nueve No nos dará sus puntos Digamos Su número de puntos Hacia nuestra torre De infiltración No nos dará sus puntos De infiltración Pero el uno Si no lo da Entonces Nos sumamos un puntito Y además Hacemos su Habilidad Que recibimos Una estratagema Ya tenemos dos Ya veremos para qué son Recibiremos una estratagema Y además nos dice Que el mariscal Del enemigo Queda fuera de combate ¿Quién es el mariscal? El número diez Si el enemigo tuviera Un mariscal aquí Imaginemos que lo tiene aquí oculto Y da la cara Por lo que sea Yo no lo acierto Porque si lo acierto Queda inhabilitado Pero si no lo acierto Haría su habilidad Que ya veremos cuál es Pero como Él no me ha acertado El número uno Y su habilidad es que Inhabilita al diez No podría usarlo No sé si me explico Yo entiendo Yo pienso que sí La verdad es que el juego No es difícil Entonces Resumiendo Si me acierta Me deshabilita Y él se suma Dos puntos De infiltración Recordamos Pero si no me acierta Yo soy el que se suma El punto que pone aquí En este caso Uno De infiltración Y además Haré la habilidad De mi personaje Luego hay personajes Como es por ejemplo El A ver que veamos En cinco ¿Vale? Si lo buscamos por aquí No sé dónde está Aquí está En cinco Veis que tiene el número Metido en un cuadro blanco Esto significa Que este personaje No sumará cinco puntos Si no te descubren Lo que hará Será Sumar Un puntito Ahí lo pone A la gente doble Imaginemos Para que me entendáis Que este personaje Está aquí Él dice Eso es un tres Pues no Es un cinco No me lo has acertado Él no suma puntos Porque no lo ha acertado Yo no sumo esos cinco Porque esta carta No te da puntos Sin embargo Si te suma Un puntito A la gente doble Pues se lo va a llevar Llevando a su zona Es como un tira y afloja Vamos Llevándolo Hasta que alguno Llegue a la bandera Del otro jugador O bien Terminen Las tres rondas Los tres O sea Los turnos O sea Las tres fases De las tres rondas Y no hayamos Llegado ninguno A la bandera Si esto no ha ocurrido Ganará el jugador Que más cerca Este de la bandera Ya veremos Entonces Cuando el jugador rojo Ya ha jugado Y ha intentado Adivinar mi carta En este caso Digamos Que no la ha adivinado Ahora me toca a mí Intentar adivinar Que carta ha puesto él En la Carta de misión 1 Intentaría adivinar esta Jugando de la misma manera Si la adivino Me sumaré Dos puntos Por adivinar De infiltración Si no la adivino Él se sumará Los puntos de la carta Si los diera Y recordamos Que si llegamos a 10 Moveremos Tantos pasos Como día en el que estemos El agente doble Como estamos en el día 1 Movemos un paso Si estuviéramos en el día 2 Dos pasos Ojo Que si estamos en el día 2 Y hemos usado La carta esta Este solo mueve 1 No va a mover 2 Siempre mueve 1 Esta habilidad Vamos a aplicar ahora Las dos fichitas de estratagema Que tenemos Recordamos Al inicio de la partida Solo empezamos con una Y solo Haciendo la habilidad Del Personaje Del número 1 Solo haciendo la habilidad Recuperaremos La segunda ficha de estratagema Cada ficha de estratagema Solo se puede usar una vez Por partida Es decir Solo vamos a obtener Dos fichas de estratagema Como máximo En la partida Entonces ¿Cómo funcionan? Pues si en algún momento Después de la fase de despliegue En la fase de misión Antes de que el jugador Diga una carta Podemos poner una ficha de estratagema Y el jugador dirá Que carta cree que está aquí Si la adivina La ficha de estratagema La perdemos Y no nos vale para nada Se descarta Pero si no la adivinara Y le hemos puesto Antes de que diga nada La ficha de estratagema ¿Vale? Entonces Además de ganar los puntos Y hacer la habilidad De nuestro personaje Ganaremos Cuatro puntos extra De infiltración Por lo tanto Además de los puntos Que hemos ganado Nos llevaremos cuatro más Recordamos En el momento En el momento que llegamos A diez Automáticamente nos vamos a hacer Aunque nos hayan sobrado puntos No lo ganaremos Salvo Que juguemos Como hemos dicho Al personaje En este caso El número ocho Que sí que nos permite Como veis aquí Al diez Nos permite Seguir sumando puntos Y seguir subiendo para arriba Si nos han sobrado Luego Una vez que todas las cartas de tropas Se han adivinado O no Ya hemos terminado La ronda Entonces Tendremos que preparar Para la siguiente ronda Lo primero que haremos Bueno Aparte de quitar todas las fichas Reorganizarlo todo Entonces cogeremos Las cuatro cartas de tropa Que tenemos Que hemos usado Las barajaremos Y le iremos Al otro jugador Que nos quite una Nos quitará una Que será la que sea Descalificada Para la partida En la siguiente ronda Esta la recuperaremos Todo esto Se vendrá a nuestra mano Junto con lo que ya teníamos Y esta carta Será la que no podemos jugar En la siguiente ronda Que el otro jugador También tendrá que tener en cuenta Y tú también Para tu estrategia Entonces Ajustaremos Por último ya A El día dos Y el jugador Que empezó La fase de misión En este caso Empezará La nueva ronda En la fase de misión Recordad Le daremos la vuelta Y será El otro jugador El que siga la fase de misión Y empezará La siguiente ronda Ya estamos preparados Para la siguiente ronda Y así Durante tres rondas Hasta que O bien Uno de los jugadores Llegue con el agente doble Hasta la Perdón Hasta la bandera Del otro O bien Termine las tres rondas Y el jugador Que más próximo esté De la bandera Del otro Será el ganador Si por lo que sea Termina Las tres rondas Y el agente doble Está En territorio neutral Ganará el jugador Que más puntos En este caso Tenga De infiltración Si están igualados También en puntos De infiltración No ganará nadie la partida Hay que fastidiarse Las cartas Las habilidades de las cartas Vienen muy bien explicadas Tanto en el manual Como en la carta de referencia Creo que no hace falta Explicarlas Pero sí que voy a hacer Una pequeña explicación Especial De la bomba Que para mi caso Puede resultar Un poquito lioso Entonces En este caso Si usamos la bomba Y evidentemente No nos han descubierto Que es la bomba Haremos su habilidad Su habilidad nos dice Que la siguiente carta Que toca En este caso Puede ser esta La siguiente carta Que toque Del otro jugador Si queda alguna Evidentemente Será automáticamente Descubierta O sea La siguiente carta Que sea descubierta Del otro jugador Será automáticamente Eliminado Y una vez Que sea eliminado A la hora de Pasar a la siguiente ronda Cuando barajemos Las cuatro cartas Y le vayamos a quitar una Para eliminarla En vez de quitarle una Le quitaremos dos Porque hemos usado Una bomba Y es su habilidad Simplemente eso Todas las demás cartas Tienen Bueno Su explicación Y viene clarísimo Tanto en la carta de referencia Como en el manual Y luego tiene sus rangos Tenemos el sargento Que es el número cuatro Etcétera El mariscal Que es el número diez Si os dais cuenta Es muy parecido En los rangos A estrategos Porque a finales De los mismos La verdad es que es un jueguecito Que a mi personalmente Me ha gustado bastante Es un jueguecito Que tiene Como su propio nombre indica Bastante estrategia Y siendo tan simple como es Que simplemente es Intentar adivinar Las cartas De la otra persona Tiene su estrategia Porque dependiendo De las cartas Como las pongas Haga las habilidades o no Entonces Puede Puede llegar a Poder ganar Al otro jugador O no Que pasa Que tu puedes tener Tu estrategia Bien hilada Pero luego llega El otro jugador Con un poco de suerte Con un poco de Te adivina la estrategia Te destroza entero Y poco a poco Tira de afloja Al final Terminas perdiendo La verdad es que es un juego Que no requiere Tampoco Ser aquí Ningún estrategia Ningún estratega Nato Ni tampoco Dejarte el cerebro Aquí Pero la verdad es que es un jueguecito Que sacarlo de vez en cuando Mola un montón Es súper entretenido No requiere Nada Va a haber mesa Continuamente Y creedme Es bastante divertido Cuando lo probáis Así De primeras Parece muy sencillito Pero recomendado Probadlo por favor Pues nada Espero os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y recuerda Si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Y dale a like Si quieres saber más Sobre el canal O los próximos vídeos que suba Sígueme en mis redes sociales Twitter Facebook E Instagram Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Muerte y instrucción ¡Gracias!